Hola amigos, ¿cómo estamos? Esto es 100 Enferiados, dijeron la capitán del equipo de clase es Hillary. Hillary, presentando por favor a tu equipo. Bueno, mira, aquí están la tataranieta de la Lepa, la señora Cacao, la del plataformero, y nuestra íntima Jonuteca, la Héctor Castrejón, que el año pasado estuvo con la marea roja, pero hoy se pinta de azul ese corazón. Aquí tenemos a la ya, pues nuestra internacionalmente conocida Cassandra. Cassandra, ¿cómo estamos? Con un poco de calor por aquí, por gusto. Oye, Cassandra, ¿pocétanos a tu equipo? Claro, claro, tenemos a la Priscila, sin silicones, pero la tenemos. Sí, cierto, lo que pasó dijo que se iba a poner acá y acá, ¿y dónde quedó? Se lo llevó la legendaria Bibi, le dio el golpe. ¿Qué más integra a tu equipo? Tenemos a Evelyn, la de Madagascar. ¿La de Madagascar, por qué? Por Gloria. Gloria de Madagascar, Evelyn. ¿Y también aquí tenemos? A Tilo, la regidora. Tilo, la sonrisa, a ver, todas, todas de perras. Muy bonito este año, gracias a Dios. Vamos contentas aquí con la guapísima de la casa de la Michelle. Vamos todas ahí, ¿verdad, amiguita? Y hay una nueva integrante, una nueva loca que se acaba de integrar a nosotros. ¿Loca? ¿Por qué? Porque sí, es este, aquí nuestra amiga Evelyn Madagascar, en honor a nuestra amiga Gloria de Madagascar, la hipopótama, otra guy que se acaba de anexar aquí a la porra. Vamos a abrir los micrófonos en la conducción de nuestro amigo Esdras, que en un momento más va a iniciar. Y bueno, esto es Cien Enferiados Dijeros y comenzamos. Hola amigos, hoy estamos en Cien Enferiados Dijeros. Ya se siente la vibra aquí desde City Center, en el City Market que nos dieron aquí estas grandes instalaciones. Porque hoy tenemos a dos equipos que vienen a darlo todo y a dar sus conocimientos de la máxima fiesta de los tabasqueños. La Feria de Enferiados. Y vamos a presentar a los equipos de mano derecha, al equipo de Emperros. ¿Dónde están las perras? Vamos con el siguiente equipo, los contrincantes, que también tienen lo suyo. Comandados por He, He, Hillary, las de clase. Y vamos a comenzar con este juego que es Cien Enferiados Dijeros. Y invitamos a que pase al frente a Hillary y a Cassandra Michelle para la primera ronda de concursos. Dese la mano por favor. Todo lo que pasa en redes sociales se queda en redes sociales. Así es. ¿En redes se queda? Lo que pasa en España, en España se queda. Mencionen cuál es el personaje más sonado en Enferiados. Hillary. Hillary, muy perra Hillary. Ahora vamos a presentar al hombre más deseado de Enferiados. Armandito, nuestro modelo. Y de acá, por favor. ¿Quieren beso? ¿Quieren beso? Beso. Por favor, acá. Armandito, por favor. Sí, por favor, Armando, por favor. Ahí va, Armando. Ahí va. Hillary también, por favor. Se aguantó, se aguantó. Bueno. Vamos a ver si está la respuesta. Hillary Luzzo, 29. Ahora le toca a Cassandra Michelle. Personaje de Enferiado con más eco entre los Enferiados. La perra de perras, Cassandra. Cassandra Michelle Bracamote. Las dos andan bien de clase y perras. Vamos a ver si está Cassandra. Sí, toda la pedacera. ¡Oye, Cassandra! ¿Se oyó? Pase por favor. Vamos con el equipo ganador. Priscila tiene la siguiente respuesta. Hicimos un sondeo con 100 Enferiados. Y ellos nos dijeron, ¿quién es el personaje más sonado de Enferiados? Aunque ella anda huyendo, porque la anda persiguiendo las autoridades. Obviamente que Vivi la Legendaria. Vivi la Legendaria. ¿Está Vivi la Legendaria? ¡Viva! ¿Por qué confiaste en que ella? Pues con eso de que ella dice que es popular y famosa y la representante del centro coordinadora. Y tan famosa que se cree, por eso digo yo que ella iba a estar. Pero bueno, no es nada delante de mí. ¡Ay, está Priscila aclarando todo! Vámonos con Evelyn M. Evelyn, ¿cómo es? Madagascar. La gloria de Madagascar. Evelyn, ¿cuál es tu respuesta? La regidora. La regidora. ¿Estará la regidora? Sí, la regidora. 19 puntos. Va en marca perfecta, racha perfecta. Tilo, ¿cómo estás? Excelentemente bien. Ya regenerada. ¿Tu flor? Excelente en su casita como siempre. Ya la fui a visitar a mi muchachita. 2017, ¿cómo les va a ir? Pues ahí, vamos a ver. Dependiendo cuánto que acabáis, pero ya me dijo mi íntimo Pancho López de que no, no lo hay. A lo mejor están buscando a una así como yo para representar a la caja. Ya lo vimos que ya ha participado, ¿eh? Y llegaste al primer lugar. Nada más. ¿No? Ya das 10. Bueno, vamos a seguir en el programa. Vamos a seguir en el programa, que ya la entrevístalo. Tilo, ¿cuál es tu respuesta? Pues ya ni modo, entre perras, entre perras, ¿verdad? La Bárbara, la Bárbara. Estará la Barbie Bárbara en ese círculo vicioso de los enferiados. Y se va el punto para las perras. Punto para las perras. Vamos a invitar a que pasen al frente a los siguientes participantes. La hija de la Alepo y Priscila. Eso qué delicado. ¿Por qué así, Priscila? Porque la reina nos vemos bajando con las princesas. ¿Qué dices a esto, nieto de Alepo? Catara, nieto, por favor. ¿Qué le pasó a Alepo? Se quedó cobrando 70 y más. Bueno, dinos tú, pues, ¿por qué el saludo así? Pues no, ni modo. Pues obviamente ya dicen que son princesas, pero pues todavía no llegan ni a eso. Las princesas están contadas, pero las reinas estamos de este lado. Ay, a ver, a ver los frases, pues. Qué bárbaro. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las frases más famosas que se han dicho en la historia de las cápsulas de enferiados? Las sorpresas llegan. Las sorpresas llegan. Estará. Las sorpresas llegan. Sí, ya vieron la otra. Sí, ya vieron la otra. Bueno, sí está. Las sorpresas llegan. Priscila. ¿Cuáles son las frases más famosas de las cápsulas de enferiados? Qué perra. Qué perra. Estará. Qué perra. Es la número uno y se va otra vez para acá. Cá, cá, cá. Evelyn. Dinos cuál es la frase más famosa que se ha dicho en enferiados. Mi marido. Mi marido. Estará mi marido. Como que falla mucho, ¿eh? Ahí es. Yo se lo dije. Tomará su sucro la estúpida esta y no se acuerda. ¿Cuál es la frase más famosa? Dilo. Pues yo voy a decir la mía, la que me hizo famosa. Soy la regidora. Pero que lo diga con más enjuntas. ¿Cuál? No estoy peda todavía. Ok. Estará. Soy la regidora. Sí, está también otros 13 puntos. Cassandra. Frase famosa que se ha dicho en las cápsulas de enferiados. La de mi amiga, la ridícula. La ridícula. Soy de clase, papacito. Soy de clase, papacito. ¿Estarás hoy de clase? Está bien. Estará. Soy de clase. Y es punto para las perras otra vez. Aquí en el City Market de la Plaza City Center. Y vamos a invitar a nuestros siguientes participantes a que pasen aquí al frente. Mencionen cuáles son las embajadoras de centro más conocidas en los últimos años. Danos tu respuesta. Al micro. Constanza Ferrer Paravicini. Constanza Ferrer Paravicini. ¿Quién estará la pelirroja de oro? Sí, está la pelirroja. Ahora te vamos a ver. Tilo, encuestamos a 100 enferiados. ¿Cuál es tu respuesta? Elena Alcántara Olán. 2014. Elena Alcántara Olán estará. Sí, está también Elena. Está Elena. Elena Alcántara, sí está. Embajadora popular de centro. La última flor, Yolanda Salinas. ¿Estará Yolanda Salinas? ¿Qué te pasó? Nada, se me salió. Se me fueron las palabras. Quedó sorprendida. Menciona el nombre de una embajadora popular de centro. Adriana Lisset Rodríguez Lastra. Adriana Lisset Rodríguez Lastra estará. Prepárense para robarlas de clase. Ahora sí. Se está poniendo esto en perra. Cuidado que se puede llevar el punto con tan solo responder una bien. Evelyn. Patricia Ramírez. Patricia Ramírez estará. Patricia Ramírez. Ahora vamos con el otro equipo de clase. Consulten bien. ¿Tienen chance? Otros 10 minutos. Ah, no es cierto. Nada, un minuto. Menos de un minuto. Con que respondan bien una, se llevan todo el tablero. Se llevan todo el tablero. Listo. Hillary, por favor. ¿A quién le vas a dar el chance que lo diga? ¿O tú mismo, Hillary? Hillary, ¿tú lo vas a decir, Hillary? Este, Daniel Amieri Terán. Estará Daniel Amieri Terán. Siete puntos. Y gana la siguiente ronda. Invitamos aquí a nuestros concursantes a pasar al frente. Saludos. Ay, muy amigos. Se llevan muy bien. Tilo, se llevan muy bien. Ah, claro. Amiga de años. La verdad. Íntima y verdadera. Verdadera amistad. Verdadera amistad. Bueno, vámonos con la siguiente pregunta. Vamos a aclarar en la pregunta lo siguiente. Es Flor Querida, ¿eh? Querida, ¿no? De que cuál fue la mejor. La más que... Ajá. Le preguntamos a Cien Enferiados, ¿cuál es la flor Tabasco más querida? Daniela Martínez Gómez, Nacajuca. Daniela Martínez Gómez, Nacajuca. ¿Estará en el tablero? Es la respuesta número tres. Ahora sí, Héctor. Danos tu respuesta. Pues la flor más querida y recordada por todos es Alondra Josefa Rodríguez Castro. ¿Estará Alondra Josefa Rodríguez Castro en el tablero? ¡Punto para las perras! Cassandra, ¿cuál es tu respuesta? El Zarrut. El Zarrut Navarrete. ¿Estará en el tablero? Es la número dos. Priscila, le preguntamos a Cien Enferiados, ¿cuál es la flor Tabasco más querida? Pues estoy entre dos, pero me voy a arriesgar por la más reciente, Julieta Campos Jiménez. ¿Estará Julieta Campos en el tablero? Ya va Evelyn, a ver ya tu respuesta, ¿cuál es Evelyn? Ana Carolina Canepa Falcone. Ana Carolina Canepa Falcone, ¿estará en el tablero? ¡Prepárense para el robo, allá van dos! Ay, me la voy a arriesgar, diría mi amiga. Magdalena Holán de Cunduacán. ¿Estará Magdalena Holán de Cunduacán en el tablero? ¡Vámonos con el robo! Cinco, cuatro, tres, dos, den la respuesta. Hillary, ¿quién la va a dar? ¿Quién va a dar la respuesta? Menciona tú, di una. A ver, tú. Carla Corral Salomón. Carla Corral Salomón, ¿estará en el tablero? ¡Juntos para el equipo de las perras! ¡Juntos para el equipo de las perras! A ver, pase. ¡Juntos para el equipo de las perras! Ya se volvió un chichero. La siguiente pregunta es, estuvimos en redes sociales, stalkeando cuentas y todo, y les preguntamos a 100 en feriados, ¿cuál de los 17 municipios relacionan con los dulces? Casandra. Jalapa. Jalapa. ¿Estará Jalapa en el tablero? Que siempre gane. ¡Jalapa es la número uno! ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál de los 17 municipios tabasqueños relacionas con los dulces? La panetela de Emiliano Zapata. La panetela de Emiliano Zapata. ¿Estará en el tablero? ¡No! ¿Cuál es tu respuesta, Evelyn? Los chocolateses de Comalcalco. Estarán de las Haciendas Cacauteras, el chocolate de Comalcalco. Es la número dos. Comalcalco, claro que sí. Muy bien, Evelyn. Me voy por los merengues de Jalapa de Méndez. Los merengues de Jalapa de Méndez estarán. Bando, si pones a robar, ya empiecen a cuchichear porque pierde venir el robo. ¿Está en tus manos esta respuesta? Dulces de Tabasco, Nacajuca. ¿Estará en el tablero Nacajuca? Priscila, ¿cuál es tu respuesta? Pues dulces, no sé. Fue el centro, digo yo. ¿Estará centro en la respuesta? Se puso bueno esto, eh. Piénsele, piénsele, vamos a darle. Paraíso, paraíso, paraíso. Es obvio. Hillary, tu respuesta. Héctor, tienen que irle diciendo. Ya por favor, Hillary, aquí de este lado. Hillary, Hillary, a ver, que comience, que te apoye. Castrejón, ¿cuál? Castrejón, ¿cuál? Barbie, ¿cuál, cuál? Hillary, ¿cuál es tu respuesta? Luis Manguillo. Macuspana. Macuspana. ¿Estará Macuspana en el tablero? ¡Se lo llevan los de clase! ¡Ganan los de clase! ¡Ganan los de clase! ¡Ganan los de clase! ¡Gan los de clase! Un aplauso, gracias a las perras que dominaron todo el programa. Cassandra. De modo, te digo, me dieron apuro sincero. Ya se quejó. Bueno, pues muchas gracias. Les pedimos al equipo de clase que ganó esta edición. Van a querer revancha para la próxima Sí, queremos revancha La revancha Enferiados Y bueno, esto nada más es una Es una probadita Es una probadita de los que vienen enferiados Y bueno, es nuestra primera edición De 100 enferiados, dijeron Y las sorpresas van a llegar Y las sorpresas van a seguir llegando Y Casandro te baila ¡Ah, sí! Eso puede seguir enferiados latros del pan Ya, adiós Eso es lo que seцыjo Eso, a ver, por favor Pase con sus flores Casandro, y por... ¡Ah! ¡Ah, uh! A ver, a ver más perra de la mazarena A ver, ¿qué ven más perra? ¡Barbí, por favor! ¡Barbí! ¡Las mazarena más perra! ¡Barbí! ¡Barbí, por favor! ¡Bravo! ¡Eso!